Yo, Ale, qué pedazo de guante. Si ya de por sí el Kronos, tío, estaba guapo. Es que está maravilla, tío. La nueva combinación de colores de N1 es espectacular, ¿eh? El Kronos Fluor. Increíble. Yo creo, tío, que vamos a tener que irlo, porque ya de por sí se está vendiendo, pero enseñando a nuestro N1 Protein, ¿no, tío? Sí, yo creo que ellos tienen que encargarse de mostrarle esto a todo el team N1 y nuestros porteros son los indicados para ello, así que pronto tendremos que enseñárselos, ¿no? Y yo pronto, pronto no, tío. Vámonos, vámonos ya. ¿Ya? Sí, sí, tenemos, de hecho se me está ocurriendo, tenemos a Ramón Juan, Mirandés, ¿no? Cerquita tenemos a Unai Marrero en la Real y se me escapa uno, tío. Un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más. Allí por Vitoria Junta a Adri Rodríguez. Ostras, mira qué grande el tío, ¿eh? Como para no acordarme. En fin, y yo que vamos a enseñárselo, que nos vamos. ¿Sí? Venga, vámonos. ¿Ya? Vámonos. ¡Vámonos. ¿Qué es lo que crees que le puede gustar más a los porteros? Yo creo que el Cuerpo Comfort Plus y la Palma UGT es una combinación perfecta entre agarre y la comodidad de portero, yo creo que lo van a flipar, la verdad, aparte los colores llamativos amarillo, azul y blanco, la verdad es que este guante es una pasada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!